Este es el corrido de María Mendoza Que trae en su historia la ley de la vida Este es el corrido de una hembra preciosa Que todos conocen como la bandida No sabe ni entiende de cosas de amores Sus ojos grandotes no expresan cariño ¿Quién sabe si tuvo muchas decepciones? ¿Quién sabe lo negro que fue su destino? María, María, María la bandida Su pelo sedoso refleja la muerte Y en sus labios rojos hay una mentira Con ella se gana o se pierde la vida Por algo le llaman María la bandida María, María, María la bandida No tiene la culpa de ser tan bonita Las hembras la envidian, la siguen los hombres Le gustan los gallos, le gusta el tequila Pero más le gusta romper corazones Tal vez con el tiempo se entregue a la buena Tal vez con el tiempo su orgullo se doble Hay quien le haya visto llorando una pena Y el llanto en la vida es de gente noble María, María, María la bandida Su pelo sedoso refleja la muerte Y en sus labios rojos hay una mentira Con ella se gana o se pierde la vida Por algo le llaman María la bandida Muchas del finden, por algo le llaman María Sur여�ワ, María, María, María Fijaos, rusos, fijaos, vírus, fijaos, vírus, fijaos Vinazos, fijaos, vírus, fijaos, vírus, fijaos Gracias.